Mañana se radica la ley de financiamiento, con poco más de 30 artículos que incluyen impuesto para los vehículos híbridos y premios para quienes denuncian la evasión y el contrabando. ¿Pero qué dijo sobre el trámite en el Senado? Marta Olaya. María Fernanda, el ministro respondió al presidente del Senado que dijo tener los votos para hundirla. Él dice que así no se puede empezar, que se equivocó, porque aún no sabe para qué normas consiguió esa votación negativa. Mañana todos conocerán el texto. Este lunes el gobierno radicará ante el Congreso con mensaje de urgencia la ley de financiamiento que busca recaudar los 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto. Aunque no se tocará el IVA a la canasta familiar, ni se bajará el umbral para la declaración de renta de personas naturales, sí habrá IVA para las plataformas de apuestas deportivas online, con las cuales se pretende recaudar algo más de 2 billones de pesos. ¿Cómo así que el país paga IVA en apuestas y las plataformas de apuestas digitales no lo pagan? Que lo paguen, como todos los demás. La iniciativa, que contiene más de 30 artículos, también busca que los vehículos híbridos pasen a pagar un IVA del 19%, actualmente pagan el 5%. Los vehículos que se están importando en Colombia como híbridos no son de transición energética y realmente lo que hacen es consumir mucha gasolina y además tienen que consumir gasolina extra. Entonces no tiene ningún sentido. Lo vamos a llevar al IVA general. El proyecto de ley buscará dar incentivos del 20% para quienes denuncien el no pago de impuestos, aunque establecerá montos mínimos que superarían los 200 millones de pesos. Para evitar falsas denuncias habrá multas hasta de 30 millones de pesos. También se busca una recompensa del 10% para quienes denuncien el contrabando. El ministro Bonilla respondió a las recientes afirmaciones del senador Efraín Cepeda, quien aseguró tener los suficientes votos para hundir la reforma tributaria. Para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Puede empezar diciendo que es que voy a negar algo que no conozco. Ahí se equivocó el senador Cepeda. Igualmente respondió a las críticas por ceder a un aumento de solo 800 pesos en el precio de la CPM para levantar el paro camionero. Lo más importante de este proceso es, primero, se descongela el precio del diésel, que eso aparentemente era un irrenunciable. Llevamos 56 meses con el precio congelado. Estamos terminando de cerrar el hueco dejado en el Fondo Estabilitario de Precios de los Compustibles. En ese sentido, respondió al exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, quien aseguró haber dejado saneadas las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Usted fue un irresponsable y completo con el país. 37 billones nos dejó en el 2022. Comenzamos a bajar el déficit de la gasolina y quedó en 20 en el 2023. En el 2024 va a quedar en 11 después de este acuerdo. En el 2025 llegará a la mitad y se termina de cerrar en el 2026. Eso sí es responsabilidad fiscal. Por ahora el gobierno no ve viable recortar 23 billones de pesos al presupuesto del próximo año, ni dejar de tramitar la ley de financiamiento, como lo han sugerido algunos analistas y gremios.